De donde viene? Francia. Francia. Cuanto tiempo lleva de haber venido a visitar Guatemala? Un mes en Guatemala. Un mes en Guatemala. Escucho que habla perfectamente el español. Felicidades. Si, cuando la gente habla lentamente, despacio. Puedo comprender. Exacto. Aparte del español, que otro idioma habla? Un poquito inglés. El francés tambien. Oh perfecto. Muy bonito. No es el mismo que Angkor en Camboya. Camboya. Conoce? Angkor? El templo de Angkor. No conoce? No, pero lo he visto. Muy, muy, muy grande que aquí. Pero no es el mismo, pero es muy bonito aquí tambien. Excelente. Le ha gustado su visita acá entonces en Tikal por Peteng. Muy hermoso por cierto.